Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay. Hoy les traigo Stalker Shadow of Chernobyl. El inicio de una saga mítica, muy querida por algunos jugadores. Y se trata de una especie de mundo post-apocalíptico ucraniano-ruso con anomalías temporales y cosas raras. Mucha guerra, mundo así como militar. No lo he jugado nunca a ningún Stalker, a pesar de que me han llamado mucho la atención. Pero nunca he tenido la oportunidad, la tengo ahora y lo vamos a jugar. Gente, quiero decirles algo. El canal va a cambiar la dinámica. Voy a empezar a subir vídeos de forma distinta. Voy a subir un vídeo de cada juego. Saben, cada vez que salga una saga, lo voy a traer al canal. Si supera un número de visitas mínimo que estableceremos entre... No sé, antes eran 4.000, pero ahora de repente hay muchas menos visitas en el canal. Entonces, si el primer vídeo no gusta y no lo ven, no voy a continuar esa saga. Por mucho que a mí me guste el juego o por mucho que haya gente que me lo pida. Entonces, va a depender todo de ustedes. Antes subíamos vídeos y tenían más visitas. Y ahora de repente los últimos vídeos que he subido no les han gustado. O los juegos que yo he elegido no les gustaron. O lo que sea, el algoritmo de YouTube, no sé, te castiga. Si tiene malas visitas, no recomienda tus vídeos y el canal, si hago eso, poco a poco se irá muriendo. Somos 122.000 suscriptores. Es inaceptable que un vídeo tenga, no sé, 500 visitas, 600. ¿Dónde están los otros 121.500? Sé que YouTube funciona de forma muy rara. Y va en todo en tema de recomendaciones y tal. Pero quiero cambiarse. Quiero centrarme en juegos que les gusten. Espero que este les guste. Si tiene apoyo, nos pasamos toda la saga Stalker. Me gustaría. Novato, Stalker, veterano. Sé que este juego es difícil, tío. Y directamente me mandaba aquí a Novato. No sé si... Bueno, es mi primera vez en Stalker. Esto es muy de pussy a lo mejor. Pero sé que este juego era difícil. Entonces, a lo mejor como... A ver. Es un poco difícil cuando tienes que seleccionar la... Debería haber una cosa que pongan normal, tío. Normal. Yo quiero jugar en normal. ¿Normal es novato? No creo. Normal será veterano. Pero a mí veterano... No, Stalker. ¿Pero qué carajo es un Stalker? No sé si me explico, tío. No sé si habré tomado la decisión correcta, pero bueno. La experiencia será la misma, parecida. Y teniendo en cuenta que es el primer Stalker que juego, pues vamos a medirnos las fuerzas con él. Miren lo que les decía de las anomalías y todo eso. Es como tormentas. Yo ya jugué... Dije que no había jugado ningún Stalker y es verdad. Pero jugué un juego de la saga Stalker. Se llamaba Fear the Wolves. Y era un... Un Battle Royale en este universo. Y por eso sé lo de las anomalías cuando llegaba a un sitio y no sé qué. Y es un juego muy mítico en realidad el Stalker. O sea que... Conozco algo del juego. Sé que uno de los juegos se desarrolla en Pripyat. Y que como en Pripyat fue donde explotó el... El... Reactor nuclear... De Chernobyl. O sea, estaba en Chernobyl, pero Pripyat... Es... Me estoy confundiendo. Pripyat es una ciudad en Ucrania. Que es donde está cerca. Vale. Es una ciudad fantasma en la zona de exclusión de Chernobyl. Pues eso. No me he equivocado. Pripyat es una ciudad que está en la región de... O cerca de Chernobyl. Y el segundo juego... O el tercero se llama Call of Pripyat. Bueno, como... Oh, hay un tío vivo. Este parece que está vivo. ¿En castellano? Un tipo con suerte. Al menos la muerte le habría librado de sus sueños. Vamos a ver qué precio pone Siderovich a tu cabeza. No se ve mal. Para ser de hace tiempo, ¿eh? Miren ese puño. ¿Qué es lo que tienes? Un cuerpo. Es del camión de la muerte. Y tiene... La marca. Bueno, ya sabes cómo funciona. Déjalo en... Este aún está vivo. Y una mierda. Mientes. Que la zona me lleve cimiento. Ponlo aquí. Creo... Que por este... Puedo darte... ¿Vieron el portátil Asus? Qué publicidad más... Curiosa. Esto, yo te salvé. Y no lo hice precisamente para ganarme el cielo. Hazme un par de favores y estaremos en paz. Además, tenerte ocupado puede ser un buen modo de curarte la amnesia. E intentaré averiguar lo que pueda sobre tu problema. Me importa un carajo lo que quieras de ese tal Estrelok. Yo me ocupo de lo mío. Si quieres matarlo, por mí vale. Tus motivos tendrás. Tú eliges. O te lavo el cerebro como hago con todos los novatos. O te trato como a un... Esta es tu PDA. Es un dispositivo muy útil que te ayudará a sobrevivir en la zona. Y si mueres, los demás sabrán dónde y cómo. Es broma. Te voy a explicar cómo funciona. Las tareas están en la primera sección de la PDA. La mayoría de estas tareas tienen botones que te permiten acceder a información adicional sobre ellas. Recuerda que cada tarea nueva se muestra automáticamente en tu minimapa. Aún hay más. La segunda sección de la PDA es el mapa. Los botones de encima del mapa te permiten aumentar o reducir la vista. También puedes centrar el mapa en ti mismo. Seguro que te las apañas. No es muy complicado. La PDA tiene también un apartado de contactos. La sección de contactos contiene una lista de stalkers en un radio de 50 metros. Aquí puedes ver una breve descripción. El rango, la filiación y sus actitudes probables contigo. Recuerda que mientras seas neutral, lo que de ti piensen los otros stalkers depende exclusivamente de ti. Ten en cuenta que la actitud de los demás sobre ti cambiará si les ayudas. Ten cuidado si hay enemigos cerca. Aparecerán en rojo en el visor. Los amigos aparecerán en verde y los neutrales en amarillo. Ah, y las PDA de los stalkers muertos aparecen en gris. Resulta útil si te va lo de rapiñar cadáveres. ¿Qué más? Ah, sí, está también el diario. Supongo que no hay mucho que explicar. La información que necesitas está anotada en él. Las noticias también. Incluso lo que te estoy contando ahora lo puedes encontrar también en esta sección. También hay una sección de valoración. Puedes ver los 20 mejores stalkers que conozco. Actualizo esta información de vez en cuando para mantener el espíritu competitivo. Quizás algún día encabeces esta lista. ¿Quién sabe? Tus propios logros se anotan en la sección estadísticas. No creo que haga falta explicarla. Luego está la enciclopedia. Contiene información sobre la zona y consejos de supervivencia descubiertos por ti o por otros stalkers. Y eso es prácticamente todo. ¿Qué? Ah, una cosa más. Tu PDA tiene un escáner de ondas de radio de alta frecuencia con un descodificador incorporado. Su radio de acción es de aproximadamente 400 metros y puedes incluso interceptar mensajes de los militares. El mío tiene un radio de acción de 30 kilómetros, así que siempre estaré en contacto contigo. Te daré tareas y novedades. Al principio te daré consejos también. ¿Está todo claro o lo vuelvo a repetir? ¿Qué es esto? Chaqueta de cuero. Tengo algo para ti marcado. Quiero que encuentres a un stalker... Tengo algo para ti marcado. Ah, somos marcados. Los marcados son los que tienen la palabra stalker en el brazo. Quiero que encuentres a un stalker llamado Nimble. Tiene cierta información de gran importancia. Desapareció en algún lugar junto al puente. Da con él vivo o muerto. Visita a Wolf en el campamento local y pregúntale. Seguro que sabe dónde buscar a ese tipo. Eso es todo por ahora. Obtene una nueva misión. De acuerdo. Salir. Me recuerda a Metro. A la saga Metro. Está guapo el juego, ¿eh? Los saltos te ayudarán a pasar por encima de las barreras. Luego me imagino que tendremos un contador Geiger, digo yo. Para... Para... Hostia. A veces tendrás que correr más rápido para pres... Vale. Aquí me marca el objetivo. Debe ser alguien de estos. Senia. No eres tú, Nikita. Presiona 5, dice. Habla con Wolf. Hablan en ruso, tío. Oleg Planeador. Estoy buscando al Notas S, a Wolf. Puedes mejorar la actitud de otros personajes, así como tu reputación en general. Wolf, mira. Hola, tengo que ver a Nimble. ¿Sabes dónde puedo encontrarlo? Nimble tuvo mala suerte. Su grupo fue atacado por unos bandidos no muy lejos de aquí. Lo único que puede hacer fue enviarme una llamada de socorro. Parece que sus amigos cayeron. Mis chicos me han dicho que esos malnacidos están ahora en el viejo campamento. No rescatas a los tuyos. De prisión no dice mucho tu favor. Te daría un puñetazo. Piensas que podría hacerlo yo solo. Lo intentaré. Reúnete con la gente de Wolf. Vale. Ah, tengo armas. Vale. Estaba hablando de eso, ¿no? Por eso le di a la rueda para ver si tenía armas. Iba a decir, bueno, juraría que voy a necesitar armas. Y le di a la rueda y... Vale. Toma. Este es un Yao Cabrera y esto es un corte estándar. Pistola. Pipa estándar número 1. Luego habrá Kalashnikov. Seguro. Una muy buena arma, tío. O sea, los rusos... Se me tiraron un puntazo. Fíjense que esa arma tiene un montón de años. Décadas. Y sigue siendo una de las mejores armas de la historia. La Kalashnikov. Y es rusa. De cuando los rusos eran buenos. Haciendo cosas rusas. Cierra el pico, tío. Déjame hablar. Sushi, ya está listado. No te hablo. Ah, ya, ya. Tengo que... ¿Qué? Tengo un tornillo. Hola, compañero. Sí, ¿cuántos bandidos hay en el campamento? Vamos, despierte tu sombra. Chicos, Wolf nos ha enviado refuerzos y la orden de ataque. Es hora de actuar y hacer historia. Vamos a por ello. Te imagino que estarán aquí o dónde. A ver, se ve que el juego es viejo, pero es bueno. Y si no me equivoco, esta saga Stalker solo está en PC. O casi seguro está en PC. Bueno, sé que está en PC, pero estoy jugando en PC. Pero creo que solo es una saga mítica de PC. Lo intento jugar con mando de Xbox y no valen los controles. En los juegos antiguos eso pasa con bastante frecuencia. Hace años no existía esa especie de... estandarización de todos los controles. Ya no sé quién es mi amigo y quién no. Partida terminada. Presiona barra. Hostia. Última partida. Provocará que se produzcan cambios. ¿Qué cambios? Encuentra Strelok. Yo te salvé. Y no lo hice precisamente. Para darme el cielo. Hazme un par de favores y estaremos en... Voy a probar a guardar la partida o algo. Puede ser un buen modo de curarte la amnesia. Intentaré averiguar lo que pueda sobre tu problema. Me importa un carajo. Lo que quieras de ese tal Strelok. Yo me ocupo de lo mío. Si no me dan un arma que sirva. Tú eliges. Tengo algo para ti, Mark. Venga. ¿Puedo comerciar con él? Negociar. Tiene cosas. 300 Ru. Tengo 0 Ru. Rupias, ¿verdad? Vale. Bueno, pues tenemos que repetir esto. No es mucho. Así que no hay problema. Hay que hablar con Wolf, que está aquí. Encima me saluda. En realidad no sé si tengo que hacer esto. Había una opción que ponía. No, no lo haré. A lo mejor no tengo que hacerlo. El juego parece bastante rolero. ¿Puedo guardar la partida cuando yo quiera? Sí. Pues esto es algo que tendré que hacer... A menudo. Por Rusia. Aunque en realidad esto está en Ucrania, creo. Pero, claro. Para el que no sepa... Bueno, yo me confundo un montón con la geografía rusa o soviética. Porque cuando la unión soviética estaba unida, era todo un solo país. Unión soviética. Estaban los soviéticos unidos. Y eran todos comunistas. Luego se dieron cuenta que el comunismo no valía y... Y se empezaron a separar, ¿vale? Entonces ahora, Serbia... Antes se llamaba Serbia-Segovina o algo así. Que estaba todo dentro de la Unión Soviética. Está Serbia y Montenegro. Ahora es Montenegro. Se separan países. Primero se empezaron a separar. Y luego ya se separaron unos de sí mismos. O sea, un follón. Los Balcanes y toda esa zona por ahí. Son un montón de países que yo la verdad no... Ucrania, por ejemplo, es uno de esos países que estaba en la Unión Soviética. Se separó. Y ahora mismo, hace muy poco, estuvieron en guerra. Y todavía hay rebeliones. Bielorrusia. Es otro de esos países que... Que están en una especie de... No guerra. Vamos a llamarlos manifestaciones rusas, ¿vale? Las manifestaciones rusas son como guerras. O sea, la gente... Disturbios y tal. Allí no están con bromas. Y hace muy poco que salieron de todo eso. Vamos a decir... ¿Qué pasa? ¿Las balas no matan? Me recuerda a la saga Metro y eso me gusta. Tienen el Metro 2033 subido al canal por si lo quieren ver al completo en un solo vídeo. Vale, yo veo los enemigos y aquí hay uno. Los veo en el mapa, quiero decir. Vale, pero no aparecen todos. Solo aparecen como los que yo tengo vigilados, ¿no? ¿No? No me encanta esto. No me encanta la... ¿Vale? Con esto... Bueno, hay un glitch ahí con el que ver el interior de... Tío, ¿dónde está la peña, tío? ¿Dónde está la peña, tío? Espera, ¿por qué me disparas? ¿No eres mi amigo? ¡Suca, blia! A tostar, perro. Bueno, tengo aquí un ítem y otro ítem. Munición y cosas nazis. Vamos a curarnos. Espero poder curarme con el inventario. Si uso esto, me curo. Beber. Si uso esto, me curo. Vendas ayudan a detener hemorragia. Vale, no estoy muy seguro de que la bebida recupere la salud. Salchillón, pan. Salchillón y pan. Puedo guardar la partida, aunque no sé si será lo mejor. Por Rusia. Comunistas nazis. Bueno, es muy de PC de hace años, ¿eh? O sea, el juego es muy de PC de hace años. Puedes guardar la partida donde tú quieras, como tú quieras, poniéndoles nombres. Los controles son muy de PC. El juego es muy rolero. Vale. Tengo... Uh, tengo bastantes cosas ahora. Perfecto. Ahora sí que debería guardar la partida. No voy a estar guardando todo el rato, pero bueno. Parece que acabo de llegar a un punto en el que estoy estable. No creo que les apetezca mucho que tenga que volver a empezar, ¿no? A mí no me apetece, desde luego. Falta alguien por matar. Algún... Slavic. Stalin. Un Vladimir. La localización está muy guapa. Si te gusta, yo qué sé, el rollo ruso. El rollo Slavic. Pues está... Está súper bien. Hay alguien colgado de ahí. Traga, plomo, perro. Bueno, estas balas no matan casi nada. Consigue... Denimble la unidad de información. No la guard... No me la guardé ahí. No te preocupes. En el culo. ¿Cómo? Vale, me va a dar sus coordenadas. No es de qué buena suerte. Nos vemos. Vale. Me dio coordenadas. Bueno, como ven, el juego es difícil de narices. Los juegos antes eran difíciles. No estaban con tonterías. Así que creo que hice bien poniendo novato. Porque yo no busco un reto en este tipo de juegos. Y saben que soy un poco pussy a veces. Hay gente que me lo critica. Ay... Espérense. Esto es una anomalía, ¿no? Mejor no ir por ahí. No es que sea pussy. Yo no me lo considero. Me paso los Dark Souls. Me los pasé todos. Sekiro. Todos. Cuando quiero retos, los busco. Y me los paso. Por ejemplo, Resident Evil me los pasé en la dificultad. Infierno. Esta es la más alta. O sea, no tengo inconveniente en jugar cosas en dificultades altas. Pero. No quiero jugar todos los juegos que juegue en dificultades altas. Porque a veces se me atascan. Y no los disfruto de la misma manera. No sé. Y encima tengan en cuenta que yo grabo. Así que si para pasarme un juego necesito 5 horas. Pero para pasármelo en dificil necesito 7 horas. Solo voy a perder 2 horas de mi vida en nada que me resulte a mí beneficioso. Me explico. A lo mejor me atasco y no subo vídeos. Y ustedes quieren más vídeos. Y yo por haberlo puesto en difícil. No puedo sacarlo adelante. ¿Están tocando la guitarra? Creo que puedo darles cosas. O compartir un refresco aquí en la hoguera o algo así. El juego es bastante rolero. O sea, es un shooter. Pero tiene componentes de rol bastante notables. Un refugio soviético. Hecho. Aquí está. ¿Tienes alguna misión especial para mí? Parece que misión especial significa... Básicamente, lo que tienes que hacer es buscar a Estrelok. En fin, te hablaré de Estrelok. Es un stalker. Dicen que ha encontrado un camino a la parte norte de la... Artefactos. Es un área sin explorar. Una UTE... Muy bien, escucha. ¿Quieres negociar? Eso está claro. Cuando tengas el maletín, tienes que atravesar el vertedero rumbo norte. Háblame de la zona. ¿Sabes lo que me ocurrió a mí? Bueno, vaya tochos, ¿no? No, tochos, pero tochos, tochos de... De tochos. Me piro. O sea, veo que también... Es eso, es muy rolero el juego. Muy de... Tomar decisiones que impliquen diferentes... Diferentes rutas o... Mucho texto... Personajes... O sea, me recuerda mucho al rol. Miren cómo salen los árboles retorcidos por culpa de la anomalía. ¿La ven? La zona, lo llaman. La zona... Debí leerlo porque eso sí que me interesaba. ¿O no? Perros mutantes. En el Fear the Wolves lo que pasa es que los lobos se vuelven radioactivos y mutantes y te atacan. Y aparte estás como en un Battle Royale ahí. No estaba mal ese juego, lo que pasa es que en un mercado tan saturado de Battle Royales... Vale, aquí hay algo. Vamos a guardar la partida porque tengo... Tengo la sensación de que me voy a matar. Intentando entrar aquí. Ah, miren, lo encontré. Chexna musculoso. Atraviesa el terraplén del ferrocarril. ¿Qué? Atraviesa el... ¿Puedo hacer otra cosa que ir por aquí? El terraplén del ferrocarril. No, no creo... O sea, no, no. No voy a ir por ese túnel. Esto les parece un terraplén del ferrocarril. Otro cambio que quizás noten, amigos, es que los vídeos de Longplay ya no van a ser tan long. A lo mejor sí. Atraviesa el terraplén del ferrocarril. No tiene por qué cambiar mucho, pero quizás haga vídeos un poco más cortos en vez de una hora, como están acostumbrados. A lo mejor lo hago de media hora, ¿saben? Bueno, a mí me cuesta mucho hacer vídeos, aunque no lo parezcan. Subir vídeo diario, editarlo, subir la miniatura, seleccionar el juego que quiero subir y todo para... O sea, lo hago porque tiene un sentido para mí y a ustedes les gusta. Pero si veo que no les gusta, no lo quiero hacer. El terraplén del ferrocarril. Vamos a ver en diario. PDA encontrada. Ah, miren. Pues sí que fue útil eso. Si vienes aquí, a estos soldados puedes matarlos o pagarles para poder pasar. Pero también dijo que si estudiaba su patrón, el patrón de la anomalía, podía pasar por aquí. Se nos dejó bastantes cosas claras. Oh, tía. Misión cumplida. En cuanto a Strelok, un stalker llamado Fox ha vuelto de una incursión. Parece que las pasó canutas y necesita ayuda. Volvió con una especie de bichos en el cuerpo. Dice que no aguantará mucho. Podría saber algo sobre Strelok. Deberías verle cuanto antes. Estas son sus coordenadas. ¿Qué cojones? Vale, hay aliens. No sabía que tenía esa... O sea, hostia. ¿Qué? ¿Qué coño es esto? Ojo de cerdo mutante. Puedo contribuir al desarrollo de la ciencia. Que me recuerda un montón al Half-Life, este juego de repente, con la ciencia y las anomalías, las criaturas raras. ¿Aquello que viene por allí es un enemigo o es un amigo? Estoy buscando un botiquín o algo que me ayude a no estar tan muerto. ¿Qué cosa tan fea? Claro, son cerdos mutantes. Qué genial, tío. Qué genial. Justo lo que yo necesitaba para no estar tan muerto. Qué bien. Vamos a guardar. Cargar, no guardar. Un comunista snacks. Bueno, ¿qué les parece el juego? ¿Les llama la atención? ¿Quieren que lo siga subiendo? Otra duda que siempre tengo es... ¿Les gusta cuando subo juegos... Todo el juego completo en un solo juego? ¿Les gusta? La mayoría de veces funcionan bien. Pero otras veces no. Y me los tengo que comer con papas. Entonces no sé qué hacer. Dame un botiquín. No tengo los cientos. Pues vaya. O sea, a lo mejor el botiquín... El botiquín que había allí... Mierda, era para este tío. Yo lo gasté en mí. Espero que haya otros aquí. Oigo perros nazis. Si puedo romper las cajas se va a parecer mucho a... A Half-Life. Tío, se ve que por ahí hay algo, pero... ¿Qué es esto de repente? ¿Silent Hill? Bueno. No sé. Hemos jugado un poquito y... Creo que ya me puedo hacer una idea, unas primeras impresiones de cómo va el juego. Me sorprendió. No sé si era lo que esperaba. Más o menos sí, es lo que yo tenía en mente, ¿no? Pero... No sé. Me recuerdas a Half-Life por una parte. Tiene bastante rol. No sabía que tenía tanto rol. Vale. Este es uno de esos camiones. Joder. Nivel de radiación peligroso. Se necesita protección para pasar. Porque en este juego... A lo mejor hay máscaras anti-radiación, trajes anti-radiación o algo. Estoy muerto. Vale, gente. Creo que fue el momento para dejar la partida por aquí. Me gusta y no. Me gusta porque el juego, a ver, se ve muy interesante. Pero los gráficos han envejecido regular. Aunque tuvo que ser bastante bueno en su época. Y... Tiene mucho rol. No me gustan los juegos tan de rol de leer un montón. No me gusta en ese sentido. Y luego me pierdo bastante. Y es un poco difícil. Aunque lo vayan puesto en novatos. Y se va a poner más difícil el juego. Entonces eso me desalienta un poco a terminar la saga. O por lo menos a terminar todos los juegos. No lo sé. Creo que si lo hubiera jugado en su época me hubiera gustado mucho más. Por cierto, ese rifle es un Dragon Of. Si no me equivoco. Un rifle ruso. ¿Qué les parece a ustedes? Si les gusta, les traigo un nuevo vídeo. Y si no, pues hasta aquí habrá estado Stalker Shadow of Chernobyl. Aún así me gustaría jugar el segundo y el tercero. A ver los cambios que tiene. Y si me enganchan más. O quizás terminemos este juego en el canal. No lo sé. Va a depender de ustedes. Así que esto ha sido todo por mi parte. Espero que el vídeo se hagan.